52 segundos. Toma más líquidos de lo que acostumbras, no esperes estar sediento para ingerirlos. Trata de no tomar bebidas con cafeína, azúcares o bebidas alcohólicas, ya que esto te hace perder más líquidos corporales de lo común. Bebe agua hervida o embotellada. Para desinfectarla, agrégale dos gotas de cloro por cada litro de agua. Trata de usar ropa ligera y de colores claros, así como sombrillas y sombreros al exponerte al sol. Evita salir al sol entre las 11 y las 3 de la tarde, así como también realiza tus actividades al aire libre en las primeras horas del día. Utiliza cortinas y persianas al interior de tu hogar, esto reduce el 80% del calor. Evita permanecer en un vehículo estacionado o cerrado. Consume los alimentos inmediatamente después de su preparación. Lava con agua y jabón las frutas y verduras crudas. En caso de que tus labios o piel se encuentren secos, te recomendamos tomar suero. ¿Tú qué consejos aplicarías en tu vida diaria? Yo soy Valeria Barrios y estos fueron 52 segundos.